Continuamos con más información aquí en CB24 Noticias y un nuevo escándalo de paraísos fiscales ha salpicado a políticos, empresarios y famosos de distintas partes del mundo. Se trata de los Paradise Papers. Y para hablar sobre los alcances que ha tenido este nuevo caso tenemos en nuestros estudios a Dani Sucher. Daniel Sucher, nuestro analista en finanzas internacionales, economista. Dani, gracias por acompañarnos nuevamente para tratar un poco de explicar qué significan los paraísos fiscales. Primero antes que nada, muchísimas gracias Andrea por la invitación. Y bueno, eso es algo que hemos escuchado siempre a voces, digamos chismes por tu lado, por todo lado. Pero siempre es algo que cuando salpica, le salpica a un montón de personas. Pero es que imagínate, en este caso, Madonna, Shakira, Bono de YouTube. Estamos hablando de primeros ministros, presidentes, expresidentes, el mismísimo presidente de Colombia, el premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, ha sido mencionado en estos Paradise Papers o paraísos fiscales o papeles paraíso, como se llaman. Pero el hecho de que estén mencionados no significa que sean culpables. Explícanos un poco qué son los paraísos fiscales y por qué personas como ellos aparecen en estos documentos. Bueno, para explicarte esto, Andrea, y a la audiencia, hay que empezar primero a definir dos verbos. Elusión y evasión. Que son dos verbos que parecieran que son iguales, pero son muy distintos. La evasión es cuando uno comete el error o el pecado de no declarar. Y la ilusión es cuando se utilizan los portillos contables de diferentes jurisdicciones para poder hacer este desvío de dineros y que, por supuesto, no se puedan tributar en el país de origen, llámese un Costa Rica, Guatemala, Colombia, y sí puedan estar perfectamente respaldados por las leyes contables. Entonces, aquí lo que estamos haciendo, o lo que estamos viendo, es ilusión. Elusión es empezar a colocar dinero fuera de jurisdicciones originarias y en lugares que, por supuesto, son típicos, típicas aíslas que prácticamente te dan todo el beneficio completo tributario o lugares muy pequeñitos como Mónaco o Luxemburgo, que son aquellas, digamos, ciudades o pequeños países que son famosos por este tipo de países. Pero, digamos, si yo tuviera un millón de dólares, yo pudiera, es lícito que yo lo colocara, no en el país donde me encuentro, sino buscar un paraíso fiscal, buscar a Mónaco o, no sé, digamos, algo en la región, Panamá, por ejemplo. Sí, lo que pasa con el paraíso fiscal es que es prácticamente pagar una cantidad irrisoria en tributación. Eso es prácticamente lo que significa un paraíso fiscal. Inclusive, hay lugares donde es cero. O sea, tú colocas un millón de dólares y cuando tienes el ingreso, prácticamente lo que declaras es cero. Entonces, lo que salen beneficiados en este caso son aquellos bancos de este tipo de paraísos fiscales que lo que están es llenos de dinero. Para que tengas una idea, en el mundo se calculan alrededor de 32 billones de dólares, billones de dólares que están escondidos en paraísos fiscales o que están colocados, dependiendo de cómo quieras utilizar el verbo. Pero, pero, a ver, entonces es legal, totalmente lícito. Totalmente lícito, no hay ningún problema y que, por supuesto, cuando, o sea, lo bonito de todo esto o lo complicado es que países grandes como Colombia, que lo acabamos de mencionar, se empiezan a quedar sin dinero, porque ese dinero en realidad debería caer en la tributación de ese país, llámese Colombia, y no está en la tributación. Entonces, claro, ya el gobierno, el gobierno central, deja de percibir ese dinero y, bueno, obviamente aguas arriba empiezan a tener problemas. ¿Y en el mundo existen algún tipo de iniciativas que busquen, de alguna manera, reglamentar, regularizar o impedir que la gente saque sus dineros de sus países de origen y los coloquen en este tipo de paraísos fiscales o no? Bueno, existe una ley que se llama la renta global, ¿no? Que si una persona vive en un país y, por supuesto, tiene otras sociedades, empiece a declarar sus impuestos en este país A, digámoslo así. Pero el tema de la renta global es muy complicado. Digamos, lo que está pasando en las últimas dos semanas de estos paraísos fiscales, que es mucho más grande que lo que pasó con Panama Papers hace unos años atrás, es que la red de distribución de cómo vas colocando los dineros es prácticamente imposible de rastrear. O sea, tienes un país A con una compañía en país B y el país B tiene una compañía C y puede ser Singapur, como puede ser Luxemburgo, como puede ser el estado de Nevada. Y es complicadísimo rastrear. Pero estamos claros que es todo una ilusión. Estás apegado al margen de lo que es la tributación o los portillos contables. Pero no necesariamente es una evasión. No, no es una evasión. De hecho, hay un ejemplo que se utiliza cuando hay un personaje muy famoso en México que vendió su yate por 12 millones de dólares. Todo el mundo dijo, ¿por qué no tributó cuando tenía que registrar la venta? Y le dijo, es que claro, él tenía el yate en una isla que se llama Seychelles. Él lo tenía registrado, obviamente, en una compañía de Seychelles y se la vendió a otra compañía de Seychelles que el dueño puedo ser yo. Pero todo quedó registrado en Seychelles y no hay paga de tributo en ningún lado. Y el barco, o en este caso el navío, pasó de una persona a otra. Y los mexicanos dijeron, hey, pero la tributación no hay. Y hay empresas en el mundo que se dedican específicamente a asesorar a las personas para hacer ese tipo de negociación, ¿cierto? Claro. Como lo era en el caso de cuando los Panama Papers, es bufete de abogados, Monsaqui Fonseca. Pues, básicamente, eso es lo que ellos decían. Ellos no estaban haciendo nada ilícito, ¿verdad? No, no es que no es nada ilegal, es simplemente un portillo contable que existe. Es un portillo de las jurisdicciones. Existen empresas, no solamente Monsaqui Fonseca, sino un montón de empresas que tienen bufetes de abogados a nivel mundial, que ellos tienen igual, te ofrecen no solamente la red de distribución, sino también te ofrecen el mantenimiento. Te van diciendo todos los meses nosotros te hacemos esto por un fin mensual. Entonces, es tremendo negocio, no se puede quitar. Pero, ¿quiénes están metidos en ese negocio? Definitivamente gente que tiene mucho poder adquisitivo, mucho dinero, y que se puede dar el lujo de mantener toda esta estructura, digamos, espiral, porque, obviamente, una persona a pie no es tan fácil. Y, precisamente, ese tema de que hay gente que tiene mucho dinero, mucho poder adquisitivo, las organizaciones defensoras de los derechos humanos que combaten la pobreza denuncian que estos paraísos fiscales lo que hacen es propiciar, apalancar, aún más, pocos ricos, muchos pobres. Claro, es que esto no viene de ahora, porque nosotros sabemos que Suiza, por ejemplo, siempre tuvo su secreto bancario, no había manera de rastrearlo, y, de hecho, Suiza hoy en día es el único país de la Unión Europea que no pertenece a la Unión Europea, y, bueno, es otro paraíso fiscal. Claro, esos dineros dejan de percibirse en la tributación de cada uno de los países, y, por ende, los gobiernos empiezan a tener déficit o, de repente, no tienen esa cantidad de recursos para poderlos inyectar a sus propias economías de una manera mucho más favorable para, digamos, para poblaciones de 4, 5, 10 millones y, simplemente, los bancos de un Bermuda, un Bahamas, o un Seychelles, o unas Islas Vírgenes, donde prácticamente viven 20 mil, 30 mil personas, tienen un Producto Interno Bruto enorme gracias a esos paraísos fiscales. Es que estábamos, me decías que eran cuántos billones? 32 billones. De dineros que se encuentran en paraísos fiscales. Que se encuentran en paraísos fiscales que en algún momento, o sea, si quitamos los paraísos fiscales, deben estar en... Que de esos 32 billones, ¿cuánto sería en tributación si estuvieran colocados en sus países? En sus países de origen, ese es el tema. Y cuánto se podría hacer en estos países si ese dinero se tributara en estos países y no en paraísos fiscales. Claro. Por eso es que la inequidad... La inequidad no puede caer y no se puede haber reflejado ni en infraestructura, ni en mejoras, digamos, salariales, ni inversión, digamos, en tecnología en los países, incluso en la salud, porque lamentablemente existe un vacío en, digamos, en este portillo contable que hace que las empresas puedan aprovecharse de este tipo de elusión, y vuelvo a repetir, elusión no es evasión. Lo que pasa es que, claro, como no está declarado en la jurisdicción natal, uno dice, mira, está evadiendo, pero en realidad lo que está haciendo es algo muy legal que yo creería que cae más en lo moral que en lo legal, porque es un tema de cada quien si quiere declarar o no, ya sea en su jurisdicción A o en alguno de estos paraísos. Bueno, elusión versus evasión. Ya sabemos, elusión no necesariamente es ilegal, la evasión sí. Eso es correcto. Bueno, Dani, un placer. No, el placer es mío. Gracias por acompañarnos siempre aquí en CB24 y explicarnos esto. Creo que ha sido bien didáctico, de alguna manera entender y hemos podido entender el por qué el que estas personas aparezcan en estos Paradise Papers, Panama Papers, o en estos paraísos fiscales no significa que estén cometiendo algún tipo de legalidad. Gracias, Dani. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, conversábamos con Daniel Sucher sobre el reciente escándalo de los Paradise Papers. Vamos a hacer una pausa comercial y en breve continuamos con más aquí en su cadena centroamericana de noticias CB24. Ya volvemos.